Una máquina que nos ayuda a no estar tan cansados. Es como si fuera una bici, pero en vez de así, así. Un hoverboard es algo que tiene dos ruedas y tú te montas que es electrónico y que te lleva a donde tú quieras ir. Pero si tuviese que elegir, me quedaría con bicicleta. Porque mueves más las llendas y te quedas más ágil. Con el patinete saltar y después que estés en el patinete otra vez. Porque lo puedes guardar en cualquier sitio. Y lo puedes llevar en la mano también. Una cosa que se va mucho de hoy en día. No contamina y tampoco ocupa mucho espacio. Es un medio de transporte que a veces, que ahora usa combustible y antes no usaba. Si tú vas con el patinete eléctrico, tú te cansas menos que con la bici. Pero la bici, con la bici haces ejercicio y con el hoverboard no. Me gusta más el eléctrico porque no tienes que hacer esfuerzo y también puedes ir a donde quieras igual que el otro. Con los coches, si se te pierden las llaves ya no lo puedes usar más, pero los patinetes no llevan llaves. A un amigo mío un patinete eléctrico le pilló el pie. Y pues eso también son muchos problemas porque tienes que arreglarle el pie y luego discutir con la persona que conducía el patinete. Y pagar la multa. Diversión. En un patín de tres ruedas, de dos y de uno no existe porque si no, como es en plan, ¡Oh, solo tengo una rueda! No sé conducir esto. Bueno, hay un medio de transporte que tiene una rueda, ¿verdad? El monociclo. Ah, sí. Tiene una rueda que usan los pelletes a veces en los circos. Y no te cansas tanto porque yo cuando voy con la bici acabo sudada en casa y cuando voy con el patinete no. Para les... ¿Cómo se dice? Les rizas. Los coches producen contaminación y los patinetes no porque no llevan gas ni nada. Si tienes que recorrer Valencia entera, ves en patinete eléctrico. Huesos rotos. Y mi patinete es súper raro porque tiene dos delante y dos detrás. Lo utilizo cuando tengo que hacer cosas más largas porque así es que mi patín no es eléctrico pero no me cansa tanto. Es un monopatín con un paro delante y dos mangos para no caerte porque el monopatín es más difícil que el patinete. Que vas más rápido. Y que contamina menos. Un juguete y un transporte. Bastante lo usan los adolescentes. Yo creo que el patinete es para aprender a ir en monopatín más fácilmente. Patinar, ruedas, manillar, grasa. Hay un patinete que sirve para hacer acrobacias en las cosas que... Con el coche no puedes hacer acrobacias y con el patinete sí. Y los que no me gustan nada son los eléctricos porque si no haces ejercicio solo te quedas en el patinete quieto. Y el patinete pues no suele acabar la gasolina. Que hay un montón de máquinas y que nos están impidiendo que hagamos muchas cosas. Piruetas y pues saltos, irse al parque, muchas cosas. Y por ejemplo también pasear a nuestros perros. Es como una tabla pero que tiene unas ruedas y tiene un palo con un manillar. Es una tabla que tiene ruedas. Si vas todo el día en ese es malo porque se te olvida pues a lo mejor andar, correr. Eléctrico. A mí me gusta el manual, me gusta entrenar. Coges el patinete, después lo sueltas y te coges... Y después te montas en el patinete otra vez saltando. Yo prefiero una bici. Con el eléctrico no haces deporte. Porque te quedas ahí parado y luego se te... La espalda pues se te... Te duele. Que te están yendo hasta la universidad.